Gracias compañeros, buenas tardes. Noticias Repretel conversó con el presidente del Partido Liberación Nacional, Bernal Jiménez, luego de los hechos ocurridos el día de ayer en la provincia de Alajuela, donde los manifestantes que se oponen a la concesión de OAS la emprendieron en contra de su vehículo cuando Don Bernal se dirigía a la actividad del expresidente Luis Alberto Monge. Él nos aseguró que las reparaciones en su vehículo le saldrían en más de 5 millones de colones. ¡Viva la policía! Estos hechos ocurridos en Alajuela por los manifestantes tienen al presidente del Partido Liberación Nacional preocupado. Él asegura que en las celebraciones del 11 de abril pudieron haber muertos y muchas personas ante su reacción si hubiese sido otra. Y había que mantener la calma ante una situación exacerbada en que las pasiones se desatan colectivamente y no hay responsabilidades de nadie. Entonces yo me mantuve sereno, no había policía, poco a poco fue llegando la policía, felizmente, y algunos de los manifestantes ayudaron a que una joven que, que no sé ni cómo se llama, muy amable ya, porque dijo, don강al, y ella dirigía, fue la idea de echar el auto atrás porque en frente había 25, 30 personas sentadas en el suelo, yo no podía mover el auto, si el periodo violentado era peligrosísimo para no atropellar a una persona o para mi integridad personal o de mi chofer. Según Bernal Jiménez, la policía no impidió que los manifestantes le causaran daño a su vehículo, por lo que ahora él deberá desembolsar más de 5 millones de colones solo en las reparaciones de su automóvil. Vi claramente a la persona con la piedra y por eso me cubrió un poco, ya usted vio el tamaño de la piedra, como de 25 centímetros, como de 2 kilos, lo vi donde estaba rompiendo y la policía así no le quitó de verlo detenido porque ese es un acto delictivo, ¿verdad? Me rompieron enfrente de la policía, rompieron el parabrisas de enfrente. Las vi un poco pasivos, pero debe ser cuidándose. Pero después tengo que decir claramente que cuando ya nos echamos para atrás y veníamos, alguna gente quiso tirarse al suelo, peligrosamente, gente, no sé si drogados o qué, tirarse al suelo y la policía lo levantó y se lo llevó. ¿Va a poner alguna medida usted? ¿Va a denunciar a alguien, a la persona que le tiró la piedra? No, no, no va a denunciar a nadie. Cuando hay exacerbación de esa naturaleza, cuesta hasta identificar y tipificar el delito. No, no vale la pena. ¿Pero qué dice la fuerza pública? Nosotros estamos haciendo una recolección de todos los videos que se tienen de parte de fuerza pública y que los medios incluso han dado a conocer para efectos de poder incluso valorar la posibilidad de judicializar algunos de estos hechos que se han generado no solamente en contra de miembros de la fuerza pública, sino en caso concreto, en los daños a la propiedad de este ciudadano que fue dañado de manera evidente y que hay algunas tomas de los medios de comunicación que han logrado identificar quién fue esa persona. Y es que el presidente del Partido de Liberación Nacional, Bernal Jiménez, aseguró que de interponer una denuncia sería en contra de la persona que tiró la piedra a su vehículo. Compañeros desde Los Yoses, en San Pedro, este es un reporte de Josué Sánchez para Noticias Repretel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!